La Kantecker, el poder en sus manos. Y Fotosistema, la mayor cadena de tiendas de fotografía de España, les ofrecen... Rivales en el campo de juego, rivales en el banquillo. Veinte años después de verse las caras en la final de un mundial, de nuevo Cruyff y Beckenbauer frente a frente. El espectacular fútbol del Barcelona del holandés, con sus ases extranjeros Romario, Stoikov y Koeman, contra la apisonadora alemana del Bayern Múnich del Kaiser, con Mataus en gran figura y el apoyo de Valencia, Jorginho, Ton, Kramer y Aumann. Desde la línea de la concepción, Barcelona-Bayern Múnich. Dos pesos pesados del fútbol continental. El martes a las diez menos cuarto de la noche en Telecinco.